Noticias de la Gobernación No sé si alguien se ponga bravo conmigo, pero es un plan especial. Lo que es desde la redoma del Deportivo Táchira, conocido como la redoma de los Arbolitos, hasta el Polideportivo Pueblo Nuevo, los fines de semana eso es, la casa del vicio, de la prostitución y del mal ejemplo. Toda esa avenida le vamos a caer con la policía. Y todos los señores que están ahí licoreros, que ni siquiera limpian el frente, lo vamos a llamar con ellos a ponernos de acuerdo. Le están vendiendo licor a menores de edad, a mujeres con niños en los brazos, promuevió todo un sistema de conducta insana para el Táchira. Me voy a poner duro ahí. Noticias de la Gobernación